¿Qué tal amigos? Muy buenos días, espero que se les estén pasando muy bien, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el sur de Austin en AutoNation Toyota El día de hoy vamos a estar aquí checando a ver cómo andan los precios de las camionetas usadas Como podemos ver aquí al fondo tenemos unas hermosas Cheyennes, una muy bonita Ford F-150, Toyota Tundra y Nissan Titan Y allá está el mero fondo, por acá, no, por allá, por allá, por allá, por el otro lado, uy, no la encuentro para donde Pero hasta allá, hasta el fondo, encontramos una Nissan Frontier amigos, así que acompáñenme a verlas de una vez Bueno, pues vamos a ver esta muy bonita Chevrolet Silverado, al parecer es la versión RST, pero ya lo estaremos aquí verificando Pues como pueden ver, miren, está toda pintadita del mismo color, se mira muy chida, coquetona Trae faros de neblina, ganchos de arrastre en color negro, por eso no resaltan mucho, pues espero que sí se alcancen a ver, miren Los ganchitos de arrastre, sensores de aproximamiento Ah, miren, esta trae hasta luces en los espejos, que padre Sus copas de los espejos en color negro brilloso Quizás eso ya fue algo que le agregó el dueño anterior Al parecer también aquí le agregó un rasponcito, miren Bueno, como podemos ver ahí en el parabrisas, es año 2021 Vamos a ver cómo anda de millas y de precio 2021 Chevrolet Silverado 1500, versión RST Un precio de $47,526 dólares Tiene $7,325 millas Ofrece 17 millas por galón en la ciudad Y 23 millas por galón en la autopista Trae un motor V8 de 5.3 litros Que produce 355 caballos de fuerza Bueno, miren, pues ahí quedó La Silverado Cuenta con sensores de reversa Hitch para remolcar Cámara de reversa Faro en LED La tapa es eléctrica Cuenta con luces de LED en el interior Vamos a ver si ya esta camioneta venía equipada Ah, miren, si ya venía equipada Con su conector para la electricidad Como pueden ver, miren, pues aquí está el enchufe Ahí está, miren Para que conecten ahí sus herramientas Ventana recorrediza, miren Muy bien Oh, y miren Texas Edition con rines 20 ¿Qué les parece, amigos? Bueno, pues ahora vámonos acá con esta Que parece ser una LTZ Perdón, perdón Con el paquete Z71 Miren, para los amantes del cromo Miren nada más Qué belleza, compás Una chulada Muy bonita A mí me encanta cuando traen Este acentito de aquí Miren, esta partecita en cromadito Que resalte bonito Que se mire algo acá Lujoso Coquetón Sensores de aproximamiento Sus ganchos de arrastre Ya saben que los ganchitos me gustan O cromados o rojos Para que resalten Porque en negro Casi no No alcanzan a resaltar Vamos a ver si en estos años No, miren En estos años No venía con cámara De aproximamiento todavía Creo que ya fue algo más acá Como del 2022 Del bari nuevo Las cuales Pues si siguen el canal Saben que hemos estado Buscándolas Casi, casi Por todo Texas Aún no podemos Ganarnos ese título Porque pues todavía No hemos visitado Literalmente todo Texas Pero si podemos decir Ya que Las Ciudades principales De Texas Como Austin Houston San Antonio Dallas Fort Worth Esas ya no las quemamos Y pues resulta Que andamos buscando Las trocas del corte nuevo Y luego me encuentro Por ahí en los comentarios Que a muchos de ustedes Les gusta más Este corte Que salió del 2019 Al 2021 Y también las 2022 Limited Pero bueno Miren pues miren Que chulada Doble salida de escape Sensores de reversa Hitch para remolcar La tapa eléctrica Con su cámara de reversa Y su farito También miren Conector para la luz Ganchos de arrastre Luces en LED Su emblema de Chevrolet Bien bonito Estampado ahí en la caja Miren Ventana recorrediza 2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Un precio de 52,925 dólares Tiene 5,282 millas Cuenta con un motorcito V8 5.3 litros 4x4 Ofrece 16 millas Por galón En la ciudad Y 22 millas Por galón En la autopista Vamos a darle Un vistazo Al interior Miren nada más Que chulada Obviamente Pues está Más sencillito Que las 2022 22 del corte Nuevo Pero pues No está nada mal Amigos Está Muy bonita Esta LTZ Muy coquetona Miren Ahí trae sus controles Para adelantar las canciones Subir el volumen Muy padre Creo que se mira coquetón Este paquete Tanto del color Combinadito con el cromo Creo que se mira Bonita Y miren aquí Para los amantes De las trocas negras Aquí tenemos Esta hermosa Pantera negra Así es como me gusta Mi raza Que resalten Esos ganchitos En rojo Miren nada más Que chulada Con sus faritos De neblina Que resalten Bonitos Miren nada más Que belleza Otra troquita Z71 Con sus rines 20 Su paquete Texas Edition Sus estribos En color negro Mate Que belleza Amigos Que belleza Miren creo que Este sticker de aquí Ya se lo agregó El dueño anterior Z71 Off road Que bole Ah miren Es la versión RST también Ok Muy padre Bueno pues esta es RST Z71 Doble salida de escape Con sus colillas En cromado Hits para remolcar Cámara de reversa Faro de LED Para la cámara Luces en LED Para el interior Ah miren Esta no tiene La ventana trasera Recorrediza Ni tampoco Viene equipada Con la Conector de electricidad Allí para la caja Vamos a darle un vistazo Al interior Está muy oscuro Espero que se alcance A apreciar Si tira Trae su consola central Pero al parecer Los asientos Son de tela Está un poco confuso Amigos Como son los paquetes Como vienen equipadas Las camionetas Este Z71 Y está Super bonita Por fuera Pero no trae piel Y tampoco No trae Algunas de las otras cosas Que si traen Aquel par de bellezas Que Que acabamos de ver Pero bueno Vámonos Por el precio De esta belleza 2021 Chevrolet Silverado 1500 RST Precio de 53,918 dólares Trae 4,441 millas Ofrece 16 millas Por galón En la ciudad Y 22 millas Por galón En la autopista Cuenta con un motorcito De 5.3 litros Y su transmisión Automática 4x4 Que les parece Compas Que les parece Por un precio De solamente 53,918 dólares 53,918 dólares Que les parece Compas Pues al parecer Si está algo carita Pero bueno Pues así es como Se están vendiendo Las trocas Aquí en Austin Texas El día de hoy Compas Así es como Está la situación Pues miren Hay para los amantes De las foringas Aquí les tenemos Una Ford F-150 Lariat Sport Con su frente En negro Faros de neblina Que les parece Compas 2015 Oigan Está un poquito raro Digo yo no estoy Muy familiarizado Con las Ford Pero ahí en el Emblema del Fender Dice que es Lariat Pero yo pensaba Que las Lariat Traían ya como Sus luces en LED Y traían rines Diferentes Y luego en el Emblema de la caja Dice Sport Entonces como que Yo pienso que Lariat no va Combinado con Sport Pero igual Yo que sé Probablemente Esta camioneta Más bien es la Sport Y no es la Lariat Pero bueno Vamos a darle un vistazo Aquí al interior Y ahorita checamos Mala información A ver si es Lariat O a ver si es la Sport O a ver que paquete es Está un poquito raro Bueno A mi se me hace un poco raro Pero como les digo Yo no estoy Tan tan familiarizado Con estas trocas Ford A lo mejor Y me estoy yo equivocando Vamos a checar 2015 Ford F-150 Lariat Por un precio De $25,906 Tiene 128,413 millas Ofrece 15 millas Por galón En la ciudad Y 22 millas Por galón En el highway Tracción sencilla Transmisión automática Bueno amigos Pues efectivamente Si es una Lariat Yo no he estado familiarizado Que podía venir Lariat Y a la vez Ser la modelo Sport Con esos rines Veintes grises Y no traer luces Al frente de LED Pues bueno Como les había dicho Yo no estoy familiarizado Con estas Ford F-150 Así que a mi me pareció Un poco extraño Pero al parecer Todo con cuerda Hitch para remolcar Sensores de reversa Cámara de reversa Su faro en LED Ahí para Alumbrar Cuando se activa La cámara de reversa Luces en LED Para el interior De la caja Trae su spray En la caja Protección para el interior Su ventana trasera Recorrediza Ganchos Para poder asegurar Su carga Que les parece compas Bueno miren Pues miren Que tenemos acá Nada más Y nada menos Que un ejemplar Para la chamba 5.3 litros Un iForge De 8 cilindros Toyota Tundra Miren nada más Que chulada De acá del frente Se mira bonita Coquetona Hasta trae Al parecer Sensores de aproximamiento Paritos de neblina Una parrilla bonita Ya cuando miramos Acá del costado Pues nos damos cuenta Que es una versión De trabajo Por traer estos Rines de fierro Pero miren Trae sus llantas Michelin Versión SR5 Bueno pues no está tan mal Básicamente Que nomás le cambia Uno los rines Y ni quien se dé cuenta Que es la versión De trabajo Vamos a darle un vistazo Rápidamente al interior Y nos vamos al precio Mi raza Bueno pues encontramos Asientos de varios Materiales Miren nada más Coquetona Consola central Bonito estéreo De pantalla Un bonito tablero Miren No pues si está chido Será que no es versión De trabajo Será que solamente Le pusieron esos rines Y por eso yo pienso Que es versión de trabajo Pero en realidad No es versión de trabajo Quien sabe que sea Bueno miren Y acá en la parte trasera Trae el bumper Pintado al color De la carrocería No sé si ya sería algo Que el dueño anterior Haría o que Encontramos también Hits para remolcar Sensores de reversa El sticker de 4x4 Protección De bed liner O rhino liner Spray para la caja Sus letras de Tundra Engrabadas En la tapa trasera Ok pues vámonos Por el precio 2021 Toyota Tundra 4x4 SR5 Trae 23 mil millas Ofrece 13 millas Por galón En la ciudad Y 17 millas Por galón En el highway Wow Me siento robado Compas Muy poquito millaje Bueno pues Tiene un precio De 49 mil 226 dólares Ok miren Pues la razón De este consumo De combustible Es debido al V8 5.7 litros Transmisión automática Y paquete 4x4 Bueno mi raza Pues vámonos acá Rápidamente Con esta chulada Con esta bestia De Nissan Titan Miren nada más Un toronón Mi raza Sus letras aquí Enmarcadas De Titan En la parrilla Miren Espero que lo alcancen A apreciar Muy bonitas Headlights Miren Tremendos faros Super grandotes Sus faros de neblina Sensores de aproximamiento Y sus ganchos Imponentes Miren Para las emergencias Rines Negros De 20 pulgadas Oh y miren Miren nada más Que trae esta Esta bestia Nada más Y nada menos Que algo de lo mejorcito Un Cummings Turbo Diesel Papá Si saben De motores Diesel Saben Que el Cummings Es el papá De los pollitos Titan XD SV 4x4 Edición Midnight Sensores de reversa Hit para remolcar Cámara de reversa Su tercera luz Del freno En LED Ya viene equipada Para la chamba Miren hasta Con su cajita De herramienta La RKI Algo bien Algo de lo mejorcito Mi raza Su protector Bedliner Para la caja Si amigos Yo se Yo manejo Una camioneta Diesel La Duramax Pero no me voy a poner A discutir Estos motorcitos Cummings Tienen una tremenda fama De ser De los mejores Así que El hecho de que Yo traigo un Duramax No es que me voy a poner A discutir De que Porque yo lo traigo Es el mejor O esto O lo otro No Mi raza Lo que es Es Y ni más Ni menos Bueno pues ¿Cuánto vale esta belleza? 2018 Nissan Titan XD SV Un precio De 43 mil 986 dólares Tiene 26 mil 160 millas 4x4 Su motor Turbo Diesel V8 De 5.0 litros Órales Bueno pues ¿Qué les pareció Mi raza? Está muy bonita Esta Nissan Titan Doble cabina Con su caja larga De 6.5 pies Bueno miren Por acá nos encontramos Una muy bonita Nissan Frontier Es el paquete Pro 4X Esta la chequeé Antes de comenzar A hacer el video Y mire que no tenía El precio Entonces estaba con la duda De que si si se las enseñaba O no Pero dije bueno Les vamos a dar un vistazo Rápidamente Y luego vamos a buscar El precio Si lo encontramos Ahí se los vamos a estar Dejando en pantalla Miren nada más Que belleza Nissan Pro 4X Trae unos muy bonitos rines Vamos a buscar La medida Creo que son como De 17 pulgadas Pero vamos a verificarlo 265 75 R16 Oh miren Wow Son de 16 pulgadas Muy bonito diseño Se miran Un poquitito Más grandes Yo creo Por el bonito estilo Pero son de 16 pulgadas Encontramos Discos para los frenos En las cuatro ruedas Bueno Vamos a darle un vistazo Acá en la parte trasera A ver como es que luce Esta Bonita Nissan Frontier Pro 4X Bueno miren Pues ahí lo tienen Sensores de reversa Ventana trasera Recorrediza Y acá encontramos Rieles Miren Que son compatibles Con varios diferentes equipos Que pueden agregarle A su Nissan Frontier Bueno amigos Pues me despido Porque se nos hace muy largo El video Ya saben Los que me conocen Ya saben Que pues me gusta hablar mucho Y pues cuando menos acuerdo Ya se nos hizo bien largo El video Pero bueno Miren raza Pues muchas gracias Por quedarse hasta el final Nos vemos en el próximo video Si les gusto el video Pues regalenos un like Suscríbanse al canal Si aún no se han suscrito Y nos vemos en el próximo video